Freddy, dile Freddy, se me cayó el diente, mira, dile mira, dile mira, Amy, dile mira el hueco, mira el hueco, Dice Chao, Chao Freddy, Chao Freddy, Uncle Then I need to be... So I can understand! no, no, no entiendes en inglés No, no entiendes Freddy ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Me? Me? ¿Llamas? Llamas Ahora, díl en inglés Freddy, cuando me llamas? ¿Quieres llamarme? Amy, ¿Quieres ir ahora o te quedan o te restos un poco y verus TV? Ah...